Para mí es muy emocionante y agradable poder estar acá compartiendo esta charla con ustedes, empezar así el año y tratar de romper todo el congelamiento de todos estos periodos previos y con la expectativa de poder volver a la presencialidad lo antes posible. Uno cuando prepara, por lo menos me pasa a mí, cuando uno prepara estas actividades, yo por lo menos pienso mucho en el que está del otro lado. Digo, ¿qué es lo que está esperando esa persona, ese colega y que viene hasta acá, que utiliza su tiempo, que deja de hacer otras cosas y que obviamente viene a buscar algo y además que no es algo homogéneo porque no todos tienen las mismas expectativas, no todos encaran la especialidad o el problema desde el mismo ángulo. Cada uno tiene una esperanza de encontrar una respuesta o de encontrar una pregunta que le dé un poco más de riqueza, que enriquezca en algo el potencial o el caudal de conocimiento con el que se acerca acá. Realmente es una responsabilidad el que presenta cuando uno piensa en eso, ¿no? Y decir, bueno, podré de alguna manera conformar o satisfacer a todos en un tema tan vasto, tan confuso, con tantas conexiones transversales, sin que se convierta en una clase de colegio. Porque, bueno, cuando uno de alguna manera enfoca un tema como si fuera algo envasado, enlatado y acotado, de alguna manera es mucho más simple completar eso. Pero cuando uno piensa que tiene que ser algo amplio como para abrir caminos, como para generar expectativas y que después cada uno vaya viendo y recorriendo su camino, no es tan simple, porque obviamente van a quedar cosas muy importantes en el tintero y algunas que serán dichas o serán pronunciadas no van a ser tampoco, tal vez de la completa satisfacción del auditorio, que tampoco tiene la posibilidad de discutir en ese momento. Bueno, yo estoy tratando de buscar a ver una presentación, otra presentación que tenía que me parece que... ¿La ven ahora? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí. Ahí está. Bueno, esto, esto, esto es... Este slide lo he utilizado muchas veces desde ese año, me parece que es muy importante empezar porque la obesidad, que es de alguna manera el mascarón de prueba de esta nave de la nutrición que estamos utilizando nosotros para navegar, tiene muchas connotaciones y se convierte en el nodo de convergencia de muchas cuestiones que están compartimentadas, pero es una compartimentación artificial, porque las categorías que se han establecido en la medicina, y en particular en la nutrición, han hecho que se genere un divorcio entre distintos temas, de tal manera que estos compartimientos estancos no permiten ver lo que está pasando aquí. También me pareció que esta fotografía que representa a los aborígenes Pima, que habitan en el desierto de Maicoba, en México, podía ser muy importante como punto de partida porque une dos cosas, une el individuo, y al mostrar al individuo está hablando de lo que es su material, su patrimonio genético, su ADN, y además lo está conectando con el ambiente. Esta fotografía muestra cómo eran los Pima, que eran, digamos, una subraza humana privilegiada a la vista de los norteamericanos, porque la mayor parte de los pueblos aborígenes norteamericanos venía desarrollando ganancia de precios. En cambio, estos mexicanos realmente se conservaban delgados, saludables, y vivían muchos años. Así que esto los muestra a ellos en su entorno natural, y estos aborígenes Pima no conocían ninguna de las enfermedades metabólicas que hoy hacen gastar a los Estados miles de millones de dólares cuando vivían en el desierto de Maicoba. Pero por razones políticas y socioculturales, un grupo de estos Pima se trasladaron al sur de los Estados Unidos, a la zona de Phoenix, en Arizona, y cambiaron sus condiciones de vida. Y cambió ese entorno, ese entorno montañoso, salvaje, pedregoso, reseco, donde había que esmerarse para conseguir el alimento, cambió, y pasaron a una sociedad de mayor opulencia alimentaria. Y ahora los Pima son estos. Son una de las congregaciones humanas más obesas y más diabéticas del mundo. Y les cambió el gen de su Pima en estos 40 o 50 años. No, tienen el mismo ADN. Lo que cambió por el entorno. Cambió el ambiente. O sea, que en este caso en particular, y en general, porque este es el problema que está afectando a todo el planeta, en particular el planeta occidentalizado, es el cambio del entorno. O sea, que los mismos genes puestos en otro ambiente empiezan a reaccionar de una manera distinta. Y esta es una de las consecuencias. Pero fíjense que es un cambio en el fenotipo humano, en el fenotipo somático, pero también hay un cambio en el fenotipo moral, que no lo estamos viendo, pero que subsiste, y subyace a este cambio, y a esto es lo que nosotros llamamos síndrome mental. Este traslado de este grupo humano a los Estados Unidos representó un cambio en la composición de su alimentación, que se fue haciendo más grasosa a medida que fue recibiendo la comida producida en el sur de los Estados Unidos, y realmente la prevalencia de diabetes pasó del 6% al 55%. Es realmente alarmante. Acá tenemos, si nosotros fuéramos unos médicos imaginarios, podríamos plantearnos la posibilidad de decir, vamos a hacer el tratamiento individual a cada uno de estos individuos, y vamos a tratar de resolver este problema, modificando su alimentación, y por supuesto vamos a modificar su corpulencia y la prevalencia de diabetes. La otra forma sería negarles el ingreso al país y hacerlos volver al lugar donde vinieron, y se van a curar automáticamente, sin necesidad de médicos, ni de hacer ningún tratamiento. Realmente estamos frente a una problemática que asocia la susceptibilidad individual, que es personal y que es patrimonio de cada uno, con el estímulo ambiental. Ahora, veamos, ¿podemos de alguna manera nosotros sintetizar en qué ha cambiado el estímulo ambiental? Porque el estímulo ambiental se comporta como una señal para el genoma. El genoma tiene receptores para saber en qué medio está viviendo y para hacer los cambios en la fisiología de la célula primero y del organismo después para poder adaptarse a ese ambiente y lograr las mejores condiciones para la supervivencia. Bueno, veamos lo que ha pasado. Lo que ha sucedido es que ha habido, por ejemplo, si nosotros vamos a sobresimplificar, y esto es un tema que sería título para una conferencia o para un concurso especial, ¿no? Nosotros vamos a simplificar, a sobresimplificar lo que es un alimento a partir de tres nutrientes. O sea, es válida esta sobresimplificación. No estoy diciendo que no sea útil, no estoy diciendo que no haya aportado datos, no estoy diciendo que no se pueda aplicar, pero estoy preguntando si es completa, si nos da toda la información que tenemos que saber y si es aplicable a la vida de la población en condiciones de vida libre, que es distinta del paciente que está internado y que lo tenemos en terapia intensiva y lo estamos alimentando por vía de excepción. Entonces, ¿qué ha pasado en este en este micromundo de los nutrientes? Bueno, vemos que en los últimos años, fíjense, esto es Gran Bretaña. Entre años 1700 a años 2000, fíjense, el aumento espantoso que ha tenido, por ejemplo, el consumo de azúcar. Ha pasado casi a 60 kilos por habitante por año y la prevalencia de obesidad ha coincidido con este aumento del consumo de los azúcares en general. Y yo acá estoy poniendo azúcares sólidos porque les quiero tirar una perlita. Los azúcares líquidos se comportan distintos desde el punto de vista obesogénico que los azúcares óleos. Y esto es un conocimiento que no está de alguna manera muy definido. Pero acá vemos que los azúcares líquidos los azúcares líquidos también han aumentado muchísimo los jugos de frutas y los azúcares líquidos que tienen un poder adipogénico diferente de los azúcares sólidos porque llegan como una aluvión que se absorbe rápidamente y que invaden digamos súbitamente la vena corta. Y para la leucemia por tal que no se produce cuando el azúcar viene en su formato más sólido esta avalancha de azúcares líquidos es capaz de activar determinadas enzimas que favorecen una lipogénesis más eficaz que en este caso es algo que nos está de alguna manera incomodando. pero no sólo hubo un impresionante aumento del consumo de estos nutrientes sino también de los aceites y de las grasas agregadas no de las grasas propias del alimento sino de aquellas que se le agregan intencionalmente a algo como para mejorar o cambiar o enriquecerlo de alguna manera. Es lo que llamaríamos el grupo 2 del sistema clasificatorio de alimentos nuevos. Pero fíjense en los Estados Unidos qué ha pasado en estos últimos 100 años. Ha disminuido el consumo de manteca y de grasa animal que lo que podríamos llamar cero o grasa ha disminuido el consumo de sacarina y se ha producido un tremendo aumento del consumo de aceites y de las grasas industriales que son esas que se llaman shortening y que se utilizan para ser amasados y preparados diversos. Entonces, acá tenemos algunos de estos productos que llevan en su interior estos dos nutrientes y prácticamente con exclusividad. No sé si esto merece llamarse un alimento porque realmente no guarda las características que tiene un alimento. Es más, le falta toda la estructura interna, el estoma del alimento. Todo lo que no es nutriente en sí mismo, lo que no es hidrato de carbono, proteína y grasa, todo ese tejido intersticial del alimento en estos productos realmente no existe. Entonces, estamos frente a un cambio muy importante en la alimentación. Ahora, el consumo de azúcar se ha producido a lo largo y a lo ancho del mundo, sobre todo del mundo que tenía acceso al azúcar y en este momento en la Argentina estamos consumiendo por medio 114 gramos de azúcar por día. pongan 114 gramos en un recipiente y piensan que estamos ingiriendo por distintas vías a veces en forma explícita y a veces en forma disimulada esa cantidad de azúcar que representa una gran cantidad de kilos por año. Puede representar como 40 kilos de azúcar por año lo cual asusta. Sin embargo, ninguno de nosotros estuvo preocupado por el azúcar. obtuvo una gran cantidad de literatura al respecto que no fue difundida. Me sorprendo cómo pude haber transcurrido la carrera de medicina y la carrera de nutrición sin tener ese concepto. Acá tenemos un libro que en este momento ha sido revitalizado que es el libro de John Yadkin de la década del 60 que se llama el azúcar la sustancia pura blanca y mortal. porque él le atribuía gran parte de todos los problemas de salud que estaban viendo en particular el desarrollo de enfermedad coronaria a los efectos directos o indirectos del azúcar. Sin embargo, la medicina se mantuvo al margen de eso. Para el azúcar realmente tiene una pequeña picardía digamos biológica y desde el punto de vista de la biología podríamos llamarlo que es que la mitad del azúcar está formada por una molécula que se llama fructosa. La fructosa realmente tiene como un halo de pureza y de divinidad porque viene de la fruta. El nombre de fructosa azúcar de la fruta uno no tiende a pensar intensivamente por una cuestión semántica que algo que provenga del reino vegetal pueda tener algún efecto que en algún momento pueda llegar a ser dañino y esto no quiere decir que la fruta en sí misma tenga propiedades indeseables. Pero el metabolismo de la fructosa es muy particular. No solo aporta 4 kilocalorías por gramo igual que su consorte la glucosa adentro de la molécula de azúcar sino que además tiene una especie de efecto hormonal. Es una señal ambiental. Cuando el organismo recibe fructosa está recibiendo la señal de que hubo un cambio en el ambiente que ha cambiado la estacionalidad que ha cambiado la vegetación que ha cambiado la falta de alimentos y entonces la llegada de la fructosa al organismo está avisando que tiene que haber cambios en el genoma para prepararse para esos cambios ambientales. Por eso que es tan importante la comunión entre gen y ambiente y esa fue la razón por la cual empecé esta presentación con la imagen de la estima. Fíjense que solamente a nivel del hígado la fructosa tiene una particularidad que es que no hay freno. La fructosa que llega al hígado es la fructosa que se ha absorbido en el intestino y lo que se absorbe en el intestino va a depender de cuánta fructosa y en cuánto tiempo hemos ingerido. La fructosa entra como una avalancha es una especie de avalancha de fructosa que necesita rápidamente fosforilarse para poder ser metabolizada y una vez que está metabolizada activa enzimas que aumentan el flujo sanguíneo hepático para poder modificar el funcionamiento hepático y eso de alguna manera es el equivalente de la inflamación y también estimula de manera directa o indirecta dos factores de transcripción que yo les estoy marcando acá. Este que es el elemento respondedor a los carbohidratos y este otro que se llama el elemento respondedor a los esteroles. Este elemento es el encargado de comandar a todo el grupo de enzimas encargada de la síntesis de ácidos grasos o sea que cuando llega la fructosa la fructosa estimula la síntesis de ácidos grasos a través de este factor y estimula también la síntesis de ácidos grasos a través de este segundo factor la diferencia es que el primero depende de insulina y este segundo no depende de insulina de alguna manera la fructosa tiene como único destino en el hígado transformarse en ácidos grasos o sea se transforma en grasa ¿por qué? porque no tenemos un depósito de fructosa no existe en el organismo un depósito de fructosa como existe de glucosa o sea que un exceso de glucosa podría ser amortiguada depositándose como glucógeno en los distintos tejidos que tienen ese depósito pero un exceso de fructosa que va de la mano de la glucosa la única forma de transformación que tienen es transformarse en grasa y este aumento de la síntesis hepática de grasa puede terminar en el aumento de los triglicéridos circulantes que ya los conocemos como componentes de síntesis metabólicos o podemos pueden ir también de alguna manera engrasando el hígado lo cual va a modificar la función hepática hacia lo que nosotros conocemos con el nombre de hígado graso no alcohólico que ahora le han cambiado el nombre hígado graso dependiente del metabolismo valiosos sobre lo que él llama los mecanismos de supervivencia y enfoca a la obesidad como un mecanismo de supervivencia que se ha puesto en marcha por factores ambientales de allí la tenacidad de este proceso este es un proceso con una enorme tenacidad una gran tendencia a la residiva y sus estudios en el laboratorio de Colorado los centran alrededor del efecto de la fructosa la fructosa cuando llega al hígado entre otras cosas que ya les mostré que hace es activar la síntesis de ácido úrico y el ácido úrico tiene un efecto metabólico que es distinto del que nosotros conocemos o sea nosotros conocemos al ácido úrico como una sustancia que forma cálculos renales y que además puede dar ataque de gota y eso es todo el concepto que nosotros tenemos del ácido úrico pero metabólicamente el ácido úrico actúa bloqueando una enzima que es como la marca paso de los procesos catabólicos que se llama AMP quinasa cuando el organismo necesita energía para realizar cualquier proceso metabólico la AMP quinasa se activa pero cuando está inactiva o subactiva por acción del ácido úrico que a su vez es generada por la ingesta de fructosa las células entran en un estado de digamos de inanición celular y cuando este estado de inanición celular se concentra en núcleos cerebrales que tienen que ver con la regulación de la comida nos genera hambre porque la falsa señal es que no estamos recibiendo comida a pesar de estar comiendo entonces estamos con una falsa información y esto aumenta la síntesis de grasa y lleva a un mecanismo de engorde que yo no voy a describir ahora porque no es la idea la idea es transmitirles la existencia de todos estos mecanismos que son poco difundidos pero que tienen aplicación cuando uno llega al momento de la clínica fíjense que los animales tienen mecanismo de engorde porque necesitan engordar para sobrevivir no por cuestiones estéticas y no por cuestiones comerciales es un mecanismo de sobrevivencia como hace el oso este pájaro el pacú o los grandes monos para ganar grasa en poco tiempo y sobrevivir a la falta de alimentos comen frutas o sea comen fructosa claro no comen una mandarina comen por ejemplo una cantidad que podría ser equivalente a 10.000 uvas en el caso de un oso o sea tiene una ingesta masiva de fructosa y la fructosa produce esos efectos metabólicos de engorde que transforman el animal en poco tiempo en un animal que podríamos llamar obeso discutiendo después en otra conferencia los alcances del término obesidad nosotros más allá de la fructosa contenida en las frutas tenemos un listado de fructosa que ingresa nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta el azúcar los productos de panificación los productos ultraprocesados el jarabe de maíz de alta fructosa que está unipresente en toda la golosinería realmente nos llevan a tener una señal ambiental de que tenemos que engordar para poder sobrevivir a algo que no va a suceder pero que el genoma no lo puede saber eso en definitiva en este momento en la población de argentina estamos consumiendo unos 9 kilos de fructosa por año lo cual es muchísimo bueno dejando ahora de lado un poco lo que son los carbohidratos y este particular carbohidrato con ese nombre angelical de fructosa vamos al otro de esos componentes que yo les decía estos componentes pueden resumir el efecto de un alimento son válidos es todo o hay otras cosas más bueno el segundo de estos de estos componentes alimentarios de estos que nosotros llamamos macronutrientes son los aceites y los aceites vegetales fíjense el consumo mundial como viene aumentando desde 2012 a 2020 es impresionante el aumento del consumo de aceites en alimentación de los humanos y como ya habíamos visto vemos acá que aumentan prácticamente los aceites que son agregados porque es muy reciente el hecho del agregado del aceite a la comida no tiene tantos años serán 150 o 200 años y también los shortening que son de alguna manera las grasas industriales con las cuales se preparan gran parte de los amasados ahora este aumento del consumo de aceites aumenta la cantidad de calorías que comemos sí pero eso es todo no, no es todo ya vimos que en el caso de la fructosa no son las 4 calorías de la fructosa los que producen el switch metabólico es el efecto hormonal digamos o señalizador de la fructosa sobre las enzimas del metabolismo acá vemos que las grasas que nosotros comemos pasan van a formar parte de nuestro cuerpo en particular de nuestras membranas celulares y entonces vemos que entre el año 1960 y el año 2010 la cantidad de ácido linoleico que está contenido en los aceites vegetales ha aumentado del 8% al 24% en las membranas celulares de los humanos occidentalizados o sea que las membranas celulares de nuestras células reflejan la composición de ácidos grasos ingeridos y los ácidos grasos ingeridos a su vez son la fuente de numerosas sustancias que modulan nuestro metabolismo este aumento de ácido linoleico en las membranas celulares también se observa en la leche de la madre o sea que también nuestros bebés están tomando una leche que está de alguna manera es aceitosa por llamarlo de alguna forma en este esquema del profesor Lanz vemos en azul la proporción de ácidos grasos omega 3 en una membrana celular hipotética y en rojo vemos lo que serían ácidos grasos omega 6 esto a comienzo del siglo pasado fíjense ahora el predominio es de los el ácido linoleico o sea del rojo a partir de este ácido linoleico que forma parte de la membrana el organismo sintetiza este precursor de canabinoide que se llama nandamide que se une a un receptor cerebral y la unión al receptor cerebral genera hambre y genera obesidad y también a partir de estos rojos se generan sustancias proinflamatorias por acción de la ciclooxigenasa o sea que cuando nosotros comemos aceites vegetales en una cantidad inadecuada lo que estamos promoviendo es una señal ambiental que le dice al genoma que genere inflamación porque supone que el ambiente puede tener alguna característica en que el organismo que esté inflamado va a tener mejores condiciones de sobrevivencia obviamente no es nuestro caso y por el aumento de los problemas inflamatorios están aumentando mucha patología que es de tipo funcional pero que está relacionada justamente con este cambio alimentario ambiental además de estos tres nutrientes que yo mencioné al principio tenemos todo este conjunto que se llaman adictivos esto no figura esto no tiene caloría esto son sustancias que tienen actividad física y química y que también son percibidas por los receptores celulares que toman medidas en función de este conjunto de señales que se llaman adictivos que son los colorantes conservantes antioxidantes edulcorantes y otros más realmente esto es lo que estamos el panorama que tiene el nutricionista frente a sí y el problema que está teniendo la especie fíjense por ejemplo este pan este pan todos los componentes que tiene no los voy a leer porque no quiero utilizar el tiempo en leer esto pero hay 34 componentes cuando el pan que comía nuestro señor jesucristo tenía solamente harina sal y agua o sea que hacen esos otros 34 componentes entre los cuales veo el caráneo de maíz alta fructosa el azúcar en fin cómo lee el genoma ese conjunto de señales exteriores bueno esto tiene una explicación este digamos social nosotros hemos podido aceptar a esto como si fuera un alimento de verdad porque ha cambiado el concepto que teníamos de la comida o sea aceptamos este producto como si fuera un alimento y dentro de estos aditivos que llevan este tipo de producto alimentario tenemos esta categoría que son los edulcorantes artificiales o sea los que no tienen calorías pero tienen sabor dulce cuando llegaron de la mano del laboratorio creo que fue ese Arle que que generó el primer edulcorante artificial teníamos la esperanza de poder endulzar sin producir ganancia de peso porque los edulcorantes no tenían calorías pero hoy estamos sabiendo que no son las calorías de los edulcorantes o las calorías del azúcar los que van a transformar tanto nuestra vida hay otros componentes que van asociados a estas sustancias y que hoy estamos empezando a descubrir en primer lugar fíjense que el aumento del uso de edulcorantes entre años 1960 y 2010 fue ascendente fíjense como ascendió el consumo de edulcorantes pero al mismo tiempo que aumenta el consumo de edulcorantes en forma vertiginosa también aumenta vertiginosamente la obesidad esto no necesariamente quiere decir que el edulcorante produzca el problema de la obesidad bien podría ser una asociación inversa pero es sorprendente que cuando nosotros introducimos una sustancia acalórica a pesar de esto el problema del peso no se resuelve y realmente sigue empeorando ¿cuál es el mecanismo por el cual un organismo viviente que tiene un sistema sensorial altamente especializado puede aceptar la introducción de aditivos y de productos alimentarios que son ajenos a la naturaleza como si fueron alimentos naturales bueno porque por alguna razón esos esos productos estimulan una zona del cerebro que ya sea en forma individual o en forma colectiva o combinada producen sensación de bienestar y así como estos monjes tibetanos frente a sus zanahorias y cebollas muestran una actitud alegre porque la vista de la comida solo la vista de la comida ya anticipa un bienestar y un placer o estos aborígenes ecuatorianos también frente a estas comidas simples se muestran felices y sonrientes también estos otros señores norteamericanos frente a todas estas cajas plásticos y envases tienen la misma actitud de felicidad son felicidades distintas no la causa de la felicidad el origen de la felicidad es diferente pero el mecanismo que traduce ese estímulo alimentario en sensación de bienestar es un mecanismo que es propio de la especie humana o sea nosotros somos eso cuando viene el paciente y me dice mire doctor yo creo que soy adicto y yo creo que yo también todos somos adictos hemos sido construidos adictos no es una cosa excepcional no es un defecto no es una característica del individuo es una característica de la especie entonces todo aquello que pueda estimular el sistema de recompensa se va a traducir en una sensación de bienestar pero como aquello que es beneficioso tal vez sea aconsejable reiterarlo el sistema se va desensibilizando en la medida que lo estimulamos de tal manera que cada vez tenemos que aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto esto sucede con la heroína con la cocaína con el tabaco con el alcohol y también con la comida o sea los adictos somos nosotros la sustancia solamente pone en marcha un mecanismo preexistente y generalmente y con mucha propiedad Bernard Shaw nos dijo que no hay amor más sincero que el amor por la comida realmente realmente uno se encariña con algunas cosas y cuando se encariña con esas cosas es porque esa cosa ha activado el mecanismo de recompensa y cuando se activa el mecanismo de recompensa siempre queremos más fíjense acá por ejemplo en este live qué es lo que sucede con esta zona del cerebro cuando una persona ofrente al estímulo de gaseosas con cantidades que se van incrementando semanalmente a medida que el individuo toma más cantidad de envases de una determinada gaseosa la respuesta de esta zona del cerebro que tiene que ver con la gratificación va disminuyendo o sea cada vez es necesario mayor consumo de esa gaseosa para conseguir la misma sensación de bienestar y ahí está uno uno de los mecanismos de los grandes mecanismos que tienen que ver con el sobreconsumo digamos el sobreconsumo inocente pasivo involuntario que solemos tener y que en particular tienen nuestros pacientes que obviamente tienen genomas que son más sensibles a determinados estímulos fíjense por ejemplo que este experimento este estudio hecho en ratas nos muestra que el edulcoramiento el edulcoramiento con sacarina es un estímulo más potente para el sobreconsumo que el acostumbramiento a la cocaína o sea cuando el modelo de rata se lo hace doblemente adicta a la rata tanto a la cocaína como a la sacarina la respuesta más intensa la respuesta de recompensa es mayor con la sacarina que con la cocaína obviamente no somos defectuosos simplemente hemos sido construidos así por eso la tapa de este libro que hace unos años me entusiasmó mucho realmente me citó en este problema que yo quiero compartir con ustedes para ver si podemos de alguna manera ayudar mejor a nuestros pacientes que es este título del chocolate a la morfina como diciendo que de una cosa tan inocente tan trivial tan aceptada en el mundo como el chocolate que se utiliza para hacer obsequios para para festejar en momentos muy especiales a la morfina no hay una gran diferencia simplemente en nominal es un título ahora este sobreconsumo que está relacionado con este tipo de productos que son especialmente estimulantes del sistema de recompensa fue estudiado hace poco por Kevin Hall en un estudio fíjense en 2019 donde a dos grupos de personas le ofrecen comer comida ultra procesada comida no procesada este en cantidades que son equiparables o sea una alimentación digamos isocalórica y vemos que no isocalórica sino libre y vemos que cuando comen con libertad ¿qué pasa? el consumo de los que consumen ultra procesados es más alto que los que consumen no procesados y el peso corporal fíjense en pocos días en 14 días ¿cómo empieza a distinguirse? simplemente reduciendo el grado de procesamiento o sea el grado de complejidad de eso que nosotros llamamos producto alimentario al desaparecer de la alimentación también se empiezan a corregir algunas de las cosas que quisiéramos evitar y el efecto del alimento porque este es un terreno que está muy complicado donde siempre es un terreno turbio donde parece que la causa del problema no está clara que es una causa que está mezclada con un montón de cosas y se pierde un poco la claridad pero fíjense que en algo tan simple como es la crianza de los pollos los criadores de pollos saben muy bien qué es lo que sucede cuando cambian la alimentación miren el pollo de 1939 comparado con el pollo de 1993 ¿qué pasó? cambiaron la alimentación tardó el pollo mucho menos tiempo en llegar a la venta llegó con más peso con 5 kilos contra 2 kilos y medio que llegaba antes en 1925 contra el año 2000 la cantidad de comida que hubo que dar a la limana que ganara el peso que ganó fue menor con la nueva comida y la mortalidad también fue menor y la producción los beneficios económicos también fueron mayores o sea con la alimentación balanceada con la alimentación balanceada provoca un gran cambio en la porculencia de la limana cosa que tal vez pueda ser comparable a lo que nos está sucediendo en este momento a nivel poblacional por supuesto que si uno dice si hay un aditivo un nutriente algo que sea responsable y que pueda identificarse bueno es muy difícil poder hacerlo en un mundo en un universo donde interactúan cientos de miles de sustancias no tenemos métodos para poder distinguir y discriminar cada uno de los componentes pero si sabemos que aquellos países de América Latina que tienen mayor consumo de productos ultraprocesados como Argentina que está en esta curva México que la sigue o Chile que viene detrás estos son los que mayor consumo de ultraprocesados tienen y mayor prevalencia de obesidad también tienen en Argentina el equipo del doctor Carmuega integrado por la doctora Arborirosa y por María Eugenia Zapata María Elisa Zapata perdón estudiaron en la mesa de los argentinos y fíjense que entre fines de la centuria pasada o sea digamos el año 2000 al año 2013 podemos decir que en 13 años o en 15 años la participación calórica de los ultraprocesados en la alimentación de los argentinos aumentó 10 puntos de 19% al 29% obviamente ¿cómo se consiguió este milagro? ahora sí que decimos el milagro se consiguió con muchos mecanismos distintos uno de ellos es el neuromarketing ¿no? todos los mecanismos de mercadeo que inducen a la persona a que asuma y adopte comportamientos y a veces sin decir ni una sola palabra lo pueden conseguir con esa magia pero ahora agregamos alguna otra cosa más agregamos algún otro componente que tiene que ver con una sensorialidad que yo no había mencionado a propósito hasta el momento porque estaba esperando el slide del neuromarketing que es este ahora se agrega también la corteza visual y este estudio que es el primer estudio que demuestra este fenómeno hecho en el año 2018 el estudio demuestra que independientemente de los efectos sobre el sistema de recompensa la visualización de una mezcla de grasas con carbohidratos produce una sensación de recompensa superior al que produce la misma cantidad de calorías en forma de hidrato de carbono o en forma de grasas o sea este el la corteza visual introduce un nuevo modificador del comportamiento humano en función de la experiencia visual o sea no solo es cuanto nos gusta sino también que lo que vemos que estamos haciendo lo que puede modificar nuestro comportamiento por eso que esto es tan complejo y tiene tantos componentes pero cuando está el marketing fíjense este marketing solo abrí el paquete mirando una película y bueno cuando termina la película seguramente el paquete va a terminar antes que la película ¿no? son demasiado ricas eso es eso es lo que hace el sistema recompensa hace que las cosas nos parezcan ricas y además una llegada que es fíjense este es un buque supermercado que está recorriendo el Amazonas para llegar a un mercado emergente de aborígenes que no habían nunca tomado contacto con el ultraprocesamiento realmente es como que están dadas todas las condiciones ambientales para que esto se produzca hasta esto una empresa una empresa controlará las calorías de sus golosinas y nos mostrará cuál es la porción justa ¿desde cuándo una empresa nos dice a los médicos a los medicionistas nos da consejos médicos nos da recomendaciones de dosis me parece que es algo que está totalmente fuera del lugar es como que todo este mundo ya se salió de la medicina se salió de la biología y hay un montón de actores que están incluyendo de una manera poderosa sobre el comportamiento humano y sobre la la forma en que los profesionales de la salud miramos ustedes además existe una gran desproporción entre mensajes fíjense que hay una inmensa cantidad de dinero dedicada a hacer la propaganda propaganda de productos de exacerbar o de exagerar su beneficio de sus propiedades y es muy poco es muy poco lo que se puede gastar lo que se invierte en dar mensajes reales verdaderos y confiables y en esto también participamos mucho algunos de los médicos incluso fíjense esto lo encontré hoy lo encontré hoy de casualidad esto hay personas que como Yagi Morales que está en contra de la ley etiquetada frontal directamente porque ella vende ensaladas y sus ensaladas tienen estos sellos negros que son los mismos que tienen alfajor bueno no sé tendremos que revisar esto con Yagi a ver cuál es el criterio que ella pretende utilizar y por qué el exceso de grasas saturadas o el exceso de sodio en una ensalada va a ser más benigna que el exceso de grasas saturadas o que el exceso de sodio en un alfajor realmente me lo tendría que explicar y tal vez podríamos encontrar de algún sentido pero quiero decir que estamos nadando en aguas turbulentas entonces con todos estos puntos sueltos que yo le he ido mencionando y que después cada uno irá reuniendo encontramos cuál es la clave para llegar a este fenómeno de sobrealimentación de la especie humana ya casi llegando al final yo les quiero resumir que esto no es solamente no es una idea personal yo lo que les estoy leyendo es un poco el resumen de muchas lecturas de a veces de lecturas de autores extraordinariamente inteligentes ilustrados y formados como Jonathan Wells que escribió este libro que no tiene muchos años y que ve el problema desde una perspectiva evolucionaria y también desde una perspectiva sociocultural y estamos metidos estamos encerrados en lo que él llama gueto metabólico pasaba con algunos grupos humanos en la época de la segunda guerra mundial del nazismo encerrados en un gueto y por eso tenemos este problema crónico que se va acrecentando día a día que va recidivando incluso cuando tenemos un poco de éxito y que no lo podemos tratar de resolver y sobre esto sobre esto traigo siempre a colación y a recuerdo lo que dijo el relator especial sobre el derecho a alimentación Oliver de Schulte en la asamblea general de Naciones Unidas en el año 2011 que dijo nuestros sistemas alimentarios hacen que la población enferme advirtió Oliver de Schulte el relator especial de Naciones Unidas o sea que tenemos que enfocarnos tenemos que enfocarnos en resolver problemas sistémicos como dice Schulte lo importante es que nos centremos en los problemas sistémicos que empobrecen nuestra alimentación en todas las farmacias o sea nosotros profesionales de la salud actuamos sobre cada uno de los que están padeciendo este problema pero si no paramos la máquina de generar este problema nuestro esfuerzo va a ser siempre muy poco productivo porque no estamos siendo acompañados por las condiciones ambientales que son las que ponen en marcha el funcionamiento del general afortunadamente y convalidando esto que yo de alguna manera les quise plantear en este tiempo tan limitado es que en el año en junio de 2021 como dice acá la república argentina la federativa de brasil paraguay la república oriental perdón perdón doctor Laura Beatriz Servín puede cerrar el micrófono y el video que está haciendo mucho ruido perdón todos estos digamos los ministerios de salud de estos países hermanos se comprometen a proteger las dietas tradicionales o sea de alguna manera estos no son pensamientos digamos aislados sino de alguna manera es el resumen de los principales datos que tienen que ver con este problema de salud pública y por supuesto que esta presentación siguiendo las sabias palabras de Sabines es que no es para convencer a nadie de nada porque tratar de convencer a otra persona es indecoroso es atentar contra su libertad de pensar o de creer o de hacer lo que le dé la gana solo quiero enseñar dar a conocer mostrar no demostrar que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos y que nadie le llame equivocado o limitado bueno yo creo que esta presentación este podemos dejarla dejarla por ahora pendiente porque se han tocado muchos temas y hay muchos otros que no se han tocado y creo que lo que se ha hablado son temas que dan lugar a preguntas o a repreguntas o a replanteos a ver si podemos de alguna manera seguir avanzando en esto que a veces uno se pregunta cuál es el grado de responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales si realmente hemos participado en todo esto obviamente nos ha tocado nos ha tocado participar atender el río de guerra de una guerra que nosotros no hemos generado acá me pregunta cuando dice el curso bueno nosotros tenemos un curso que fue mutando el curso el curso tiene un solo profesor que se entiende se habla por cuestiones de mutación y adaptabilidad y es un curso bastante comprimido y que ahora tiene que funcionar va a empezar creo que empieza el 8 de mayo y creo que terminamos en agosto son 10 clases pero son 10 clases grabadas que fueron clases reales cuando vi alumnos presenciales yo les daba la clase con todos los defectos que tienen las clases en vivo grabadas porque uno está hablando con personas que están ahí y uno con la expresión o con el hilo de la conversación sabe si es claro o no es claro eso se pierde un poco pero después de las 10 clases grabadas tenemos 10 poros de 2 horas así para discutir hasta que ama puede armar la escritura para hacer el curso libre pero todavía no lo puede hacer en eso estamos trabajando y tal vez el año que viene pueda hacerse así así que de todas maneras las actividades que hace la la coama que ahora sabota se llama coama porque se ha incorporado a la ama formamos parte de la institución médica son todas actividades gratuitas como este webinar que en general puede ser todo el mundo así que tratamos de ser bastante transparentes porque entendemos que una de nuestras misiones en el mundo es esta es una parte de nuestro ADN por lo menos hacemos lo mejor que podemos bueno les agradezco las palabras algunas palabras sobre cirugía bariátrica y yo creo que es un recurso doico es un recurso doico cuando no queda otro camino no es un recurso de elección es un recurso solamente en condiciones heroicas el problema no está en el estómago no está en el estómago entonces bueno bueno muchas gracias nos podemos comunicar todos tienen libre acceso a mi mail que debe figurar está en el programa que está mostrando en la AMA así que si quieren consultar o hablar afuera de este ámbito con muchísima ayuda les mando un abrazo a todos les agradezco la motivación la motivación haber llegado hasta acá me ha motivado mucho les mando si me permiten la confianza un abrazo a todos y un pronto encuentro un abrazo